Eso es lo importante, tenemos el mismo Padre en el cielo y ese Padre está interesado en bendecirme y en bendecirte Por eso aprovechemos esta reunión para entregar el trono de nuestro corazón a Él ¿Sí? Te animo a eso, Padre te damos gracias, entronamos Señor Todo lo que hacemos en este lugar, el deseo de nuestro corazón es que suba como algo grato y agradable Padre queremos entrar en tu presencia en esta tarde con acción de gracia Señor reconociendo tus bondades, reconociendo tu amor, tu misericordia y tu perdón Muchas gracias Señor porque nos das una nueva oportunidad en esta tarde noche, en esta reunión hermosa como iglesia Señor es una oportunidad maravillosa para cada uno de nosotros Señor también queremos reconocer Señor tu amor, tu provisión sobre cada uno de nosotros Gracias porque nos has permitido llegar a este lugar Señor Jesús, te agradecemos Queremos darte el primer lugar, queremos darte el centro de todo lo que hacemos en este lugar Señor Deseamos que suba como algo agradable a tu presencia y puedas descender y establecer tu reino, tu gobierno, tu dominio Señor en este lugar Pero más bien en cada uno de nuestros corazones Señor, te damos el primer lugar Dígale algo al Señor iglesia, hermanos dígale algo al Señor Jesús, gracias porque estás vivo, gracias porque no estás en la cruz, crucificado, resucitaste, vivís Estás ahí al lado de nuestro Padre celestial y estás intercediendo por nosotros Señor Jesús Te agradecemos, te agradecemos Padre en esta reunión declaramos cielos abiertos, declaramos Señor que tu presencia es establecida Declaramos Señor en fe que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre en medio de ellos está tu presencia Por eso hablamos fe, este ambiente cambia, este lugar Señor esta atmósfera cambia, 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 cambia Se hace una atmósfera espiritual, se hace una atmósfera donde cada uno de nosotros vamos a poder acercarnos a tu presencia Señor Y es poder escuchar tu voz, dejarnos guiar, dejarnos abrazar, dejarnos que renueves nuestra fuerza Cambia este ambiente por tu presencia aquí Señor Jesús Tus enemigos huyen, donde está tu presencia, tus enemigos huyen Padre echamos fuera toda depresión Toda enfermedad, toda desconcentración hemos venido a darte gloria, hemos venido a cantarte, hemos venido a darte de lo tanto que nos has dado Y de lo tanto que nos provee Señor Por eso Padre levantamos un clamor esta tarde Señor Para que sea tu presencia, para que sea tu presencia aquí Jesús Tu Espíritu, tu Espíritu va adelante nuestro, abriendo caminos donde no hay Señor Jesús Que te damos gloria, te damos sombra, te reconocemos, te reconocemos Vamos iglesia, entra en este río de alabanza, entra en este río de adoración Vamos y agradecemos Señor Jesús Eres bueno, eres bienvenido, eres bienvenido Presencia, presencia Espíritu Santo, Espíritu Santo Usted es aceptado, usted es aceptada en esta tarde Usted es aceptado, aceptada como hijo Oh, el Padre quiere bendecirte en esta tarde Gracias Señor, gracias Te damos el primer lugar en este lugar Todo sea para gloria y honra de tu nombre En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Pues dale un fuerte aplauso al Señor Presencia de Dios, presencia de Dios ¿Pudieras ponerte de pie queridos hermanos, querida iglesia? Dios es bueno Y para siempre es su misericordia, si Amén, amén Hay motivo de alegría, hay motivo de ponernos contentos en esta tarde Porque tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso Y a Él vamos a cantarle, vamos a adorarlo en esta tarde Esa canción dice algo así Mira tus ojos están sobre la tierra Tus ojos están sobre la tierra Buscando verdaderos que te adoren En espíritu y verdad Día y noche Día y noche cantarán Y no se cansarán Porque tú eres mi fuerza Y tu alegría Y tu alegría en mí está Y aunque un ejército acabe contra mí A ti lo clamaré A ti A ti te buscaré Y aunque ande por el Padre de la muerte De nada temeré Estás aquí conmigo Eres todo lo que necesito Estás aquí conmigo Eres todo lo que necesito El Señor está buscando adoradores Vamos iglesia, cante Tus ojos están sobre la tierra Buscando verdaderos que te adoren En espíritu y verdad En espíritu y verdad Y a noche cantarán Y no se cansarán Porque tú eres mi fuerza Y tu alegría Y tu alegría en mí está Y aunque un ejército acabe contra mí A ti A ti A ti No clamaré A ti A ti A ti te buscaré Y aunque ande por el mar de la muerte De nada temeré De nada temeré Estás aquí conmigo Diga, diga, diga esto Eres todo lo que necesito Estás aquí conmigo Eres todo lo que necesito Te damos gloria Y alabanza A ti Señor Seguimos cantando Alabando a nuestro Señor Jesús Abrazados por tu gracia y tu amor Perdonados por tu obra en la cruz Somos libres Ya no hay condenación Transformados por tu y mi amor Y no podemos escapar de ti Si mi corazón está entrelazado A tu corazón Señor Y no podemos escapar de ti Si mi corazón está entrelazado A tu corazón Señor Abrazados por tu corazón Abrazados El Señor en esta tarde noche Quiere abrazarnos iglesia Vamos, vamos, vamos Cantemosle a Él Por tu obra en la cruz Somos libres Ya no hay condenación Ya no hay condenación Transformados por tu y mi amor Gracias Señor Y no podemos escapar de ti Si mi corazón está entrelazado A tu corazón Señor Y no podemos escapar de ti Si mi corazón está entrelazado A tu corazón Señor En ti encuentro amor En ti encuentro paz En ti encuentro todo lo que el mundo no me puede dar En ti encuentro amor En ti encuentro paz En ti encuentro todo lo que el mundo no me puede dar En ti encuentro todo lo que el mundo no me puede dar En ti encuentro todo lo que el mundo no me puede dar En ti encuentro amor Si mi corazón está entrelazado Entrelazado a tu corazón Señor Oh, 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 oh ¿Sabe qué? Cuando conocemos al Señor No importa de dónde vengamos No importa que tengamos No importa que nos falte No importa ¿Sabe qué? Cuando conocemos al Señor El Señor de una u otra manera Por más que yo en alguna circunstancia de mi vida Enojo, desánimo No le encuentro sentido a la vida, etc Me quiera escapar de Dios Me quiera escapar de la presencia de Dios No va a poder ser ¿Sabe por qué? Porque Dios de una, otra, 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 otra Otra, 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 otra manera Nos va a decir Hijo, hijita Te amo Tengo un plan de bendición para ti No te imaginas lo que va a ser Con tu generación que viene después de vos Ey, te voy a bendecir Tus familias, tus generaciones van a ser transformadas Y cuando conocemos al Señor Jesús Por más que querramos escaparnos Ey, no vamos a poder ¿Sabe por qué? Porque Él te ama Porque Él es tu papá Él es tu verdadero padre Y Él es mi verdadero padre No hablamos de perfección en este lugar El único perfecto es nuestro Señor Jesús Seguramente tenemos errores Pero siempre el Señor nos va Nos va a traer con lazos de amor Ey, si te encontrás en una situación Donde estás diciendo No quiero saber nada No quiero, no quiero No quiero Hoy no, no, no puedo No, no, no deseo Dios te va a seguir buscando Ey, Dios te va a seguir buscando Y te va a traer con lazos de amor hacia Él Y no podemos escapar de ti Si mi corazón está entrelazado A tu corazón Señor Y no podemos escapar de ti No, si mi corazón está entrelazado A tu corazón Señor Gracias Señor El deseo de nuestro corazón es en esta tarde noche Señor Que sean esos momentos donde podamos entrelazarnos a tu corazón, a tu espíritu Pegarnos, hacernos uno a tu presencia, a tu espíritu Señor Te damos total libertad Espíritu Santo, te damos total libertad Eres la persona, el número uno, el invitado especial en medio nuestro Trae, 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 trae sanidad, atrae, atrae nuestro corazón Señor Atrae nuestro corazón, ya no hay más condenación Pagaste un precio muy alto por cada uno de nosotros No hay condenación Ya no hay condenación Dios pagó un precio muy alto Por un hombre tan débil y pecador como yo Como vos, como usted Ya no hay condenación en él Adelante, 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 adelante Sigue, 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 sigue caminando en el camino del Señor Aferrado fuerte de su mano Grandes cosas veremos Señor Jesús Entregamos nuestras vidas una vez más Espíritu Santo Haz de este lugar un ambiente especial Señor Un ambiente espiritual Te damos gloria, te damos gloria, te damos honra Alabanza Alabanza a ti Señor Señor Jesús Se anima a levantar una de sus manos Por favor, yo tengo mis ojos cerrados Si ahí está en tu posibilidad levantar una de tus manos Decir Señor, te quiero entregar mi corazón una vez más Hoy me dejo atraer por tus lazos de amor Señor Sabiendo que eres un buen padre Y un buen padre en salvar buenas cosas a sus hijos Espíritu, 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 Espíritu Santo Yo soy el primer necesitado en este lugar Yo, yo, yo soy el primer necesitado en este lugar De ser transformado en tu presencia Rey De ser mis fuerzas renovadas en ti Señor Le damos gloria, le damos honra Santo, Santo, Santo Santo, abre los cielos en este lugar Abre los cielos Gloria al Señor Yo no sé lo que vendrá Solo sé que estás conmigo para siempre Nada, nada, nada me separará Nada me separará De tu amor que me acompaña eternamente Acompáñame otra vez Yo no sé lo que vendrá Dependemos de Él, solamente de Él Yo no sé lo que vendrá Solo sé que estás conmigo para siempre Así es, Señor Nada me separará De tu amor que me acompaña eternamente En todo En todo el universo Jesús Jesús Mi único deseo Eres tú Solo en ti Solo en ti estoy completo Jesús Jesús Mi único deseo Eres tú Eres tú Yo no sé lo que vendrá Yo no sé lo que vendrá Yo no sé lo que vendrá Levanta tus manos Solo sé que estás conmigo para siempre Él nunca te abandonó Nada, nada me separará Nada, nada me separará De tu amor que me acompaña eternamente Yo no sé, yo no sé Yo no sé lo que vendrá Yo no sé lo que vendrá Yo no sé lo que vendrá Solo sé que estás conmigo para siempre Nada, nada me separará De tu amor que vendrá De tu amor que me acompaña eternamente En todo el universo En todo el universo Jesús Mi único deseo Eres tú Por en ti Solo en ti Solo en ti estoy completo Jesús Mi único deseo Eres tú En todo el universo En todo el universo Jesús Mi único deseo Eres tú Sí, sí Sí, sí Sí, sí Nosotros estamos completos Solamente Yo no me arriesgo De ninguna situación Oh, yo confío en ti Confiamos en ti Planes de bien Planes de bien Tenés para nosotros Tus hijos Venga lo que venga Siempre 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 En tu lado Señor Firme En ti En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor En el nombre De Jesús Yo me levanto Contra toda lucha En la mente Señor Yo declaro Que en esta noche Se derriban Fortalezas Y declaro Que tu libertad Se respira En este lugar Tu libertad Se comienza a ver Ahora En el nombre De Jesús Todo lo que Ha encerrado Vidas Con emociones Con falta De perdón Yo declaro Ahora que reciben Tu libertad Se pudre Todo yugo Que está esclavizando Las vidas Las mentes Señor Yo declaro Que en esta noche Vos traes libertad Traes libertad Traes libertad Se rompen cadenas Se rompen cadenas Señor Venga lo que venga Nosotros dependemos De vos No dependemos De un gobierno No dependemos De lo que está viviendo El país Señor Dependemos de vos Dependemos de vos Porque vos vas a sufrir Vos nos vas a cubrir Vos nos vas a dar Tu salud Nos vas a dar Tu cuidado Tu provisión Gracias Jesús Porque en vos Señor No tenemos falta Señor Gracias porque sos fiel Porque sos fiel Y permaneces siempre A nuestro lado Señor Te agradecemos En esta noche Señor En todo el universo En todo el universo Jesús Mi único deseo Eres tú Solo en ti estoy completo Jesús Jesús Mi único deseo Eres tú En todo el universo Jesús Mi único deseo Eres tú Eres tú Solo en ti estoy completo Jesús Mi único deseo Eres tú Yres tú Música Vengo a ti Con mis cargas vengo Vengo a ti Eres mi sustento Dios Torre fuerte eres mi vida Eres mi fiel compañía Vengo a ti Con mis cargas vengo Vengo a ti Eres mi sustento Dios Torre fuerte eres mi vida Eres mi fiel compañía Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda enfermedad Tú eres Rey Sobre toda circunstancia Sobre todas mis batallas Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda enfermedad Tú eres Rey Sobre toda circunstancia Sobre todas mis batallas Eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Vengo a ti Señor Vengo a ti Con mis cargas vengo Con mis cargas vengo Vengo a ti Vengo a ti Eres mi sustento Eres mi sustento Dios Torre fuerte eres mi sustento Dios Torre fuerte eres mi vida Torre fuerte eres mi vida Eres mi fiel compañía Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda tempestad Rey Rey sobre toda enfermedad Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, eres Rey, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey. Podemos escuchar a la iglesia decir Rey sobre toda enfermedad. Rey, Rey sobre toda enfermedad, Rey, Tú eres Rey sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, eres Rey. Una vez más iglesia, vamos. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, Tú eres Rey. Sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey. Sabe que ahora es el momento donde cada uno de nosotros declaramos, decimos Señor necesito que sigas, que seas el Rey por sobre todas las cosas en esta situación. Y ahí menciona la situación que vos necesitás que seas Rey Señor. Señor, yo necesito que vos seas Rey en mi matrimonio, yo necesito que vos seas Rey en la crianza de mis hijas, yo necesito que seas Rey en mi trabajo, yo necesito que seas Rey en mi servicio, necesito que seas Rey en mi carácter Señor. Señor, en miarca en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mis decisiones, necesito que seas Rey, hemaster de mi cuerpo, sobre mi salud, eres Rey, eres Rey, eres Rey, eres Rey, eres Rey. Buenos planes, planes de bien De abundancia para tus hijos Dile al justo que le irá bien Dile al justo que le irá bien Y ninguno de sus descendientes Va a mendigar pan Dile al justo que le irá bien Tu justicia Señor nos hace Justos a nosotros Lo que hiciste en la cruz Nos hace justos a cada uno de nosotros Eres Rey, eres Rey, eres Rey Si hay alguno de nosotros hermanos Que está enfermo Es el momento de decir eres Rey Sobre mi columna, eres Rey Sobre mi garganta, eres Rey Sobre mis pulmones, eres Rey Sobre mi corazón, eres Rey Gloria al Señor Mostrarte, mostrarte Señor, Dios grande Ese Dios poderoso Gloria al Señor Que nos levantemos como iglesia Señor Para poder interceder Nos levantamos como iglesia Señor Mostrarte en esta noche Con milagros Señor Yo declaro que en esta noche Comenzas a operar en los cuerpos Señor Yo te invito a que te pongas la mano Donde tenés una dolencia Yo también estoy dando un paso de fe Junto con vos Poner la mano en tu dolencia Que el Señor obre un milagro Yo declaro que esa salud Que vos tenés Dios Yo declaro que en esta noche La recibimos nosotros en nuestros cuerpos Señor yo declaro que tu soplo de vida Ahora viene sobre nuestros cuerpos Y comienza a fluir Ese torrente sanguíneo Señor Que primero pasó por vos Pero ahora está pasándose por nosotros Un milagro en nuestros cuerpos Señor Yo declaro que toda enfermedad Es reprendida del medio de nosotros Vos pagaste el precio Señor Pagaste el precio Y lo hiciste por amor En el nombre de Jesús Hay muchos que no están pudiendo tener paz Están atormentados sus mentes Sus pensamientos Yo aún por eso Señor Yo clamo que venga tu paz Que venga tu paz Vos pagaste el precio Aún por esa paz que nosotros necesitamos Vos aún por eso moriste en la cruz Mostrarte con esa paz Pone paz Pone paz Pone paz Espíritu Santo Llena cada una de nuestras vidas Hoy nos vaciamos Decidimos vaciar de todos los pensamientos Aún de todo criterio Que a veces no podemos estar en lo correcto Pero hoy decidimos vaciar Vaciar todo lo que traemos Todo lo que somos Para que vos llenes estos vasos Que evidentemente estos vasos Tienen muchas imperfecciones Pero yo te doy gracias Porque vos sos el Dios Que haces todas las cosas bien Vos sos el Dios perfecto Y que esa perfección Haces cosas en nosotros también Yo te pido que añadas eso en nosotros Trae paz Trae consuelo Trae fuerzas Señor que sea un tiempo nuevo Donde podamos experimentar tu poder Yo sé que sos un Dios grande Señor La iglesia ha entrado en un tiempo A veces de recordar las cosas pasadas Los milagros que hacías años atrás Y sin embargo vos estás vigente Vos estás 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 para hacer milagros Yo te pido que nuestros ojos espirituales Sean abiertos Que los sentidos espirituales De esta noche se activen En el nombre de Jesús Todo lo que el enemigo quiso robar Quiso apagar los dones Yo te pido que en esta noche Se activan los dones Todos los dones se activan en la iglesia En el nombre de Jesús Declaro un tiempo distinto Declaro un tiempo nuevo Donde tu poder se va a hacer manifiesto En el nombre de Jesús Le damos gracias Señor ¡Vamos! 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 Ante todo brujo que se puede haber levantado en contra de la iglesia Yo declaro que aún ante ese brujo Señor Vos mostrás tu poder Porque vos peleas esta batalla por nosotros Yo declaro que tus ángeles que están a nuestra disposición Se plantan en cada uno de nuestros hogares En cada uno de nuestros vehículos En cada uno de nuestras vidas En la misma tu iglesia, tu casa Señor Yo declaro que tus ángeles se plantan y guerrean por nosotros Señor Que no haya necesidad de que nosotros peleemos Vos sos el que peleas nuestras batallas Vos sos el que haces callar Que cerrás la boca de los leones En el nombre de Jesús Vos sos grande Señor Sos grande Vos lo haces Vos lo haces Vos lo haces Gracias ¿Por qué no comenzás a darle gracias en tu bando? A decirle gracias Porque yo te creo lo que vos estás diciendo Porque yo te creo lo que vos tenés para nosotros Yo creo los planes que vos tenés para nosotros En el nombre de Jesús Gracias Gracias Porque nos amaste primero Porque viste cosas en nosotros Que a veces nosotros no lo vemos Abre nuestros ojos espirituales Señor Hay más Hay más Hay más Ven a tu iglesia Señor Ven a tu iglesia Ven a tus hombros Ven a tus hombros sobre nosotros Anhelamos más 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 De tu presencia Señor No queremos estar igual Queremos más Ven a nuestros vasos Señor Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda enfermedad 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 Tú eres Rey, sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey en este lugar, a Ti te damos toda alabanza, toda gloria, en el nombre de Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, gracias. Gracias, Señor. Toda la adoración en este lugar, señores, es dirigida hacia Ti, en el nombre de Jesús. Toda, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo. Mejor un día en Tu presencia que mil fuera de ellas, dice el salmista. Mejor un momento, un rato, en Tu presencia que mucho tiempo fuera de ellas. Por eso te agradecemos, Señor, te dignas, aún nosotros siendo indignos, Señor, de venir, visitarnos, Señor, de estar en medio nuestro. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Sigue estando, Espíritu Santo, sigue estando en este lugar. Paseate, Espíritu Santo, paseate, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Buenas noches, querida iglesia. Qué lindo momento, ¿no? En su presencia. Como dice la palabra, no hay mejor que estar en su presencia, ¿no? La verdad que hoy como nunca, yo creo que el Señor no estuvo en este lugar y a pesar de la circunstancia, como cantaba, como decía la canción, lo podemos hacer rey, ¿no? ¿Cuántos hoy pudieron hacerle rey y Señor de su vida? A pesar de la circunstancia, a pesar de las dificultades, Dios está tomando el control de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? De cada situación. Bueno, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Eh? Bueno, me alegro. Bueno, vamos a los anuncios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué lindo, ¿no? Reunión de mujeres. ¿35? ¿Puede ser? ¿35 mujeres? 35 mujeres. Pasaron un tiempo lindo. Hubo una obra de teatro, no sé si está el video, me parece que sí. ¿Hay fotos? Bueno, esa es toda la decoración a cargo de la familia Vera. Bueno, a cargo de varias chicas, perdón. Fedra también. Ahí están las nuevas actrices. Un momento lindo, la verdad que la pasaron lindo. Yo tuve la oportunidad de estar sirviendo atrás y la verdad que un tiempo lindo, una palabra fresca. Muy linda la palabra. La pastora Gaby habló sobre favor y gracia de Dios. Muy lindo tiempo, mi madre querida. La mamá, la mamá de los Vinis. Las artistas estuvieron muy bien. La verdad que se destacaron todas, ¿no? Todas estuvieron muy bien. Muy lindo tiempo. Una obra que pasa, ¿no? Se trataba más o menos así de un gimnasio donde había tres chicas que eran las divinas y había una que era la popular, la patito feo vendría a ser, y que le hacían bullying a las chicas porque le decían que tenía pata de hetero, cosas así. Pero bueno, en la dificultad de una, cuando se sentía mal, vino una de las chicas, la supuestamente patito feo, y fue la que oró por ella, la consoló. Y eso pasa en la vida, en la vida real, ¿eh? O sea, es un video, es una obra, pero pasa en la vida real. La verdad que fue un lindo tiempo. Seguimos las próximas fotos, imágenes. ¡Oh, adolescente! Ese es el chico nuevo. Era un adolescente más. Los chicos ayer tuvieron también su tiempo, un tiempo lindo. Predicó el hermano Ludueña. Un tiempo lindo. Los chicos siempre tienen su tiempo en los días sábados. La verdad que damos gracias a todos los líderes de jóvenes y adolescentes por el tiempo, por la dedicación. Mis hijos, cuando llegan a casa, la verdad que se sienten cómodos, se sienten bien. Y la verdad que es un tiempo lindo, ¿sí? Les agradecemos por eso. Estos son los sábados a las 20 horas, ¿no es cierto? 18 horas. 19, perdón. 19. ¿18? Perdón. 18 horas. Estamos medio perdidos. La primera vez mía acá. Bueno, seguimos la próxima. Células de mujer el día martes a las 19 horas. Las chicas por Zoom y los varones a 20 horas el día jueves. Para que se estén conectando. Tenemos el mes de septiembre, el mes de la Biblia. El próximo semana, la otra, el lunes 6, si no me equivoco. Es el mes del... Comienza el Instituto Bíblico. Todos los lunes, 550 pesos por familia. No hace falta que dejen a sus hijos. Vengan todos completos porque hace un momento agradable. Es para todos. No es solamente para los grandes, para los mayores, sino para todas las familias. Todos los lunes, de 20 a 22 aproximadamente, es el horario que se va a estar haciendo el Instituto. A cargo de un matrimonio que viene de Samuel Molina. Samuel Molina, a cargo de él. Y bueno, vamos a pasar un tiempo agradable. Yo creo, yo voy a venir, por supuesto. Quiero aprender más de la palabra y creo que este es un tiempo para invertir en el reino. Invertir en nosotros, ¿no? Así que bueno, a partir de septiembre. Al final de la reunión te pueden anotar ahí con Débora o María Luz. Ellas van a estar tomando nota de los que se quieran anotar para el curso, para el Instituto. Bueno, y una próxima placa. ¿Hay una placa más? No hay más placa. Pero les recordamos que el próximo domingo ahí está la Cena del Señor. Así que los invitamos todos, que participen, que vengan. Va a ser un tiempo lindo también, con los hermanos. Antes se podía abrazar, se podía compartir, ahora no, por los protocolos. Pero igual disfrutamos del tiempo en el Señor. Bien, ahora las chicas que están para la ofrenda, el servicio a la ofrenda y los diezmos. Si pueden pasar aquí adelante. Así oramos y le vamos a dar el micrófono. Lore, ¿te animás a orar? Señor, te damos gracias porque podemos estar en tu casa. Señor, gracias porque podemos pasar un tiempo. Señor, todos juntos. Señor, te pedimos que tú bendigas esta ofrenda. Señor, gracias porque primeramente tú nos diste a nosotros para que podamos darte a ti. Señor, un poco de todo lo que nos das. Señor, bendice los diezmos. Señor, multiplícalo para la extensión de tu reino, Señor. Y también te pido que proveas a cada una de las familias, Señor. A uno de los que no tengan trabajo, Señor, bendice. Abre puerta, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que tú nos bendigas como congregación, como familia, que estamos creciendo. Señor, dependemos de ti, Padre. Te pedimos que tú estés con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno, mientras las chicas pasan. ¿Nos invitamos al pastor invitado? Oh, pastor invitado. Pastor Marco nos va a estar dando la palabra. ¿Nos vamos a estar dando la palabra? ¿Qué te parece si estén de una de tus manos y oramos por el pastor, por la palabra de hoy? Bendecimos su vida. Padre amado, en esta hora, Señor, te pido que tú estés sobre la vida de Pastor Marco, Señor, que tú estés hablándonos, Señor. Pero que tú abras su boca, Señor, para lo que él comparta, la palabra que está en su corazón, que tú le has puesto, Señor. Señor, que caiga en tierra fértil, Señor, una tierra donde pueda dar frutos, Señor, tu palabra. Papá, en el nombre de Jesús. Dale la claridad, la tranquilidad. Dale, Señor, esa sencillez para expresar lo que está en su corazón, lo que quiere entregar al pueblo, Señor, a nosotros. Y bendecir su vida, bendecir todo lo que él toque con sus manos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Su casa, cubrimos su casa, su familia, sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, en este tiempo, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que la palabra que sea sembrada, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gracias, Javi. Dios te bendiga. Dios te bendiga, querida iglesia. ¿Estás bien? Bueno, Dios es fiel, amén. Ahí, Javi, no sé si temblaba por lución, que me tocaba la espalda, o si era porque era la primera vez. Pero bueno, bien, Javi, bien. Tenía 9.54. Gracias, Javi, gracias por acompañarnos. La verdad que también el día viernes fue un tiempo lindo. Pudimos ver acá el lugar lleno de mujeres, la comida muy rica. El que hizo las hamburguesas es el que es muy buen cocinero. Es más, si quieren invitarme a su casa, yo les voy a cocinar bien. Usted solamente tiene que poner la carne y lo demás lo hago yo. Así que soy muy bueno, cocinando mis altas recomendaciones tengo. Así que, bueno, gracias, gracias por el equipo que está detrás de cámara también, que a veces no le saludamos. Pero gracias porque también hay un equipo que está detrás ahí, viendo el sonido, acompañándonos. También, hoy salió un poquito, pero también quería saludarlo a Chiri, que también es sonidista, que nos está ayudando también con el sonido. Y, bueno, gracias a Dios, porque él también provee los recursos para poder hacer todo con excelencia. También Juan nos visita por primera vez los domingos. Nos está viendo los sábados, pero creo que es el primer domingo que venís, Juan. ¿Sí? Yo estoy vendiendo, Juan. Y, bueno, la familia acá, que, bueno, creo que los conozco también. También son muy buena gente. Ellos saben invitar a comer asados también a la familia también, así que, bueno, qué manguero que es el pastor. Después la pastora me va a retar, pero bueno. Pero, bueno, era, tienes razón. Después, no, hace unas berenjenas al escabeche espectacular, Anely, ¿no es cierto, Anely? Asada ahí, pero, bueno, linda. Así que, bueno, gracias. Señor les bendiga. Era bueno para poder relajarnos un poco, estar bien. Así que, ¿estás bien en la iglesia? ¿Estás bendecido? ¿Estás contento de estar en este lugar? Amén. Bueno, espero que el Señor esta mañana pueda, esta noche, perdón, me estamos como dando turno. Está complicado, pero esta noche el Señor les bendiga. Y, bueno, hoy quería, estaba pensando, ¿no? Hoy le pedí al Señor que Él me diera una palabra en la cual pudiéramos estar expresando el día de hoy. Y la verdad que queremos agradecerle al Señor. Les pido a las chicas que me puedan poner la primera placa y después la voy a manejar yo de acá. Así que, gracias a las chicas, si me pueden poner la primera placa. Y, bueno, quería hablarles sobre niveles de perdón. Y, bueno, la verdad que esta semana, o sea, cada semana, ustedes saben que es una responsabilidad poder compartir una palabra de aquí adelante, ¿no? Porque, más allá de que queremos tener sensibilidad al Espíritu Santo, que Él nos direccione, también hay una palabra rema que uno necesita. Y creo que es el motivo por el cual uno viene a este lugar a buscar una palabra de Dios específica para cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que, si no, más allá de pasarla bien, de escuchar buenas canciones, de poder escuchar algo que nos aliente, creo que la finalidad de esto es encontrarnos cara a cara con el Señor. Y en esos momentos que estamos ahí cara a cara con el Señor, que nos hable directamente el corazón. Hay una palabra que tal vez es fuerte, es perdón. Y espero que el Señor en esta noche me dé las palabras justas para compartir lo que ha puesto en mi corazón. Cuando uno entra a buscar en la palabra y entra a ver sobre el perdón, y cómo Dios nos perdona, cómo Él envió a su Hijo a la cruz para que tuviéramos libertad, para que fuéramos libres de la condenación. Y Él nos hizo libres del pecado. Cuando estábamos orando en esta noche, estábamos cantando, la Biblia dice que no solamente fue por nuestros pecados, sino también Él murió por la sanidad de nuestro cuerpo, porque tengamos una intimidad, un acercamiento al Señor como nunca antes lo tuvimos. Y dentro de esas cosas también a veces nosotros decimos que el perdón a veces es medio un misterio. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos y decimos, Señor, ¿hasta qué punto vos perdonas? ¿Hasta qué punto? En un momento Pedro le hace esta pregunta al Señor, le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonarnos? Hasta siete veces, porque había una tradición judía que hablaba de que teníamos, por ser buenos, teníamos que perdonar siete veces, ¿no? Y en un momento, conociendo, como buen conocedor Pedro de la tradición judía, le pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonarnos? Porque de ahí, tal vez vos, Señor, que sos bueno, decís ocho o nueve. Los felices son buenos, pero vos sos un poco más buenos, capaz que siete, ocho veces, ¿no? Y él le dice en un momento hasta setenta, a veces siete. Y no es que uno esté contando, ¿no? Y está contando lo que hizo el hermano, dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, sino que hablaba de que en el Señor, en Cristo Jesús, tenemos perdón, tenemos reconciliación cada vez que venimos a Él. Tenemos esa sanidad de nuestro corazón cada vez que disponemos de nuestra vida para encontrarnos nuevamente, para humillarnos delante del Señor y para pedirle que nos dé una nueva oportunidad para seguir adelante. Qué amor que tiene el Señor para con nosotros, ¿no? La palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, todos los días. Y a veces, a pesar de que nosotros no somos fieles, el Señor es fiel. Y el Señor nos da una nueva oportunidad cada mañana de poder tener tal vez la posibilidad de acercarnos a Él y decirle, Señor, necesito una vez más que examines mi corazón, que veas cómo está, cómo estoy con vos, cómo estoy con mis pares, cómo estoy conmigo mismo. Y basándonos en eso, hay una, buscando sobre el nivel de perdón, hay una persona que es San Francisco de Asís, que vivió en el año 1200, un sacerdote, una persona que realmente vivía lo que predicaba, de las personas que realmente tenían un encuentro con Dios, cara a cara y que vivía el cristianismo, vivía y se reflejaba en él el amor de Cristo. Y este hombre hablaba sobre tres niveles de perdón. Yo te los quiero comentar rápidamente, pero el primer nivel es perdonar a Dios. Y cuando te preguntas por qué perdonar a Dios, es porque hay muchas oportunidades en nuestra vida que tal vez sin querer, claudicamos, le preguntamos a Dios, le cuestionamos, ¿por qué, Señor, me toca pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? ¿O por qué le pasó esto a una persona que no se merecía que pase esto? ¿Se entiende? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Yo me la he hecho. Señor, ¿por qué esta persona? Hay tantos mal nacidos, tantas personas que no se merecen una oportunidad y de repente, ¿por qué, Señor? Es el cuestionamiento de nuestro corazón. Y tal vez si en este nivel te encontrás que en algún momento de tu vida le has cuestionado a Dios y tal vez alguno de ustedes puede tener una herida en su corazón, sin darnos cuenta, por ahí guardamos cosas en el corazón, ¿no? El corazón la verdad que es un misterio, es un terreno desconocido para el hombre. Los hombres pueden tal vez operar la parte superficial, pero la parte almática, la parte en la cual tenemos esa casa con muchos compartimientos, cerraduras, llaves, y que no es fácil abrir nuestro corazón a alguien y poder expresar realmente todo lo que sentimos. Hablando la otra vez, cuando hablábamos con los matrimonios, hablábamos de la facilidad que tienen las mujeres para contarse todas las cosas, ¿no? Y en media hora se cuentan todas las cosas, ¿no? Y saben, pa, pi, pa. Y los hombres, ¿viste? Ya tres horas y no sabemos qué decir. Diez minutos no sabemos qué decir. Imagínense, tenemos reuniones tres horas, ¿no? Y en un momento ya no sabemos que estamos incómodos, nos ponemos nerviosos porque decimos, ¿qué le pregunto? ¿Qué hablo? Pero más allá de eso, yo creo que cada uno de nosotros tiene bien guardado algunos compartimientos, algunas puertas que no se les abre nadie. Pero que es necesario que en esta noche le podamos abrir esas puertas al Espíritu Santo. Que en esta noche podamos abrir nuestro corazón y aquellas áreas que tal vez hemos guardado bajo llave, hemos guardado la llave en un lugar privado, oculto. Es necesario que en esta noche examinemos nuestro corazón y veamos cómo está nuestro nivel de perdón. Y si en algún momento has cuestionado cosas a Dios y tal vez nunca te tomaste la molestia de examinar esas cosas y decirle, Señor, posiblemente hace un par de años te vengo cuestionando algo que pasó y que no fue fácil, fue un momento difícil, fue un momento en el cual no logro una explicación. A mi ver, yo digo, hice las cosas bien. Tal vez a mi ver, digo, no hice las cosas tan mal porque a veces buscamos la manera de dibujar algunas cosas. ¿No les pasa de defender? No somos los abogados, los defensores. Y decimos, bueno, Señor, yo te cuestiono y te digo, posiblemente yo no hice tan mal esto para tener que pagar así de la forma que pague. Y nos pasa que tal vez en nuestro corazón hay algunas áreas que necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos decirle, Señor, la verdad que quiero abrirme el corazón y reconocerte que vos sos un Dios que hace las cosas perfectas. Que sos un Dios que hace las cosas de una manera en la cual yo como persona no las puedo hacer. sos un Dios que no comete equivocaciones, un Dios que no comete errores. Y si tal vez en esta noche el Espíritu Santo pudiera hablar a tu corazón, a tu vida, a tu alma, a lo más profundo de tu corazón y puedas examinar aquellas áreas en las cuales digas, Señor, realmente me doy cuenta que eran unas áreas inconclusas de mi vida. Necesito reconciliarme con vos cara a cara. Necesito pedirte perdón porque en algún momento te cuestioné cosas. No las entendí, me justifiqué. Y creo que esas cosas, cuando estamos confrontados con la luz del Espíritu Santo, cuando somos confrontados con la luz de Cristo, en nuestra vida, en nuestro corazón ocurre algo que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un giro en nuestra vida. Ustedes saben que a veces cuando hay cosas que en nuestra vida no han salido por nuestra propia cuenta y somos confrontados, existe el remordimiento. Y el remordimiento es cuando somos descubiertos. El remordimiento es cuando nos encontraron con la mano de la masa, cuando nos encontraron en el acto mismo y dijiste, Sí, sí, estoy malo lo que estás haciendo. Pero a la verdad, el remordimiento no produce cambios. O no produce cambios a largo plazo. Produce cambios a corto plazo. Porque si realmente no hay un verdadero arrepentimiento, en nuestra vida lo que ocurre es que porque hemos sido descubiertos, tratamos de hacer las cosas mejor, pero a la larga, nuestra vida sigue estando igual. Y lo que tenemos que tener cuidado en esta noche es darle la oportunidad al Señor de que podamos arrepentirnos, de que podamos examinar nuestro corazón y pedirle que en esta noche Él examine una vez más nuestra vida. ¿Estás conmigo, Iglesia? Iglesia, el segundo nivel de perdón es perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Y ustedes me han escuchado hablar en algún momento de un pastor que en un momento, creo que fue un momento especial en el cual la Iglesia estaba siendo ministrada por el Espíritu Santo, habían tenido un momento especial, así como ahora en la alabanza. Y en ese momento el pastor aprovechó la oportunidad y dijo, Levanten la mano cuánto han sido lastimados, ¿no? Es la verdad, todos hemos sido de alguna manera o de otra manera, unos más, otros menos, lastimados por alguien. A ver, levante la mano quién ha sido defraudado por alguien. Yo he sido defraudado por alguien. Yo he sido lastimado por alguien. A veces, con el sentido de querer hacerlo, tal vez con nuestros papás, tal vez porque no supieron hacer el trabajo de papás y aprendieron también a destiempo. Porque yo creo que un verdadero papá no busca lastimar, no busca causar daño en sus hijos, sino que busca lo mejor para sus hijos. Pero a veces, al no saber ser papás, al no haber sido enseñados correctamente a ser papás, sin darnos cuenta, lastimamos también la vida de aquello que nos rodea. Y la verdad que, en esta hora, cuando el pastor dijo, bueno, ahora levante la mano, ¿quién lastimó a alguien? ¿Quién ofendió a alguien? Y bueno, ahí ya las manos no eran las mismas. Ya todos dijeron, claro, por acá venía la trampita. Primero me estaba preguntando, me quedaría a centrar. Primero me preguntaba, bueno, a ver, ahora tienen la piedra, ¿no? Y bueno, ya no había tantas manos levantadas. Porque también si nosotros nos damos cuenta, y somos un poquito inteligentes, nos damos cuenta de que muchas veces nosotros también defraudamos. Nosotros también ofendemos. Nosotros también jugamos mal. No hacemos las cosas correctamente. Y hemos lastimado con la actitud del corazón, con nuestras actitudes, con palabras. Hemos ofendido. Por eso es importante mantener las cosas sanas. Mantenernos sanos delante de Dios. Mantener nuestro matrimonio sano. Mantener nuestra familia sana. Es imposible que haya una familia perfecta. No lo va a haber nunca. Las familias son personas que tienen errores. La iglesia es un lugar de gente que tiene errores. Escuchaba hoy un famoso predicador que decía, en la iglesia debe haber un cartel afuera que diga, bienvenido pecadores. Porque acá también somos pecadores. La diferencia es que estamos queriendo buscar en un encuentro con Dios cambiar nuestra vida. Entonces a veces pensamos que tal vez porque acá estamos en la iglesia somos mejor que los que están afuera. Y la realidad es que a veces somos igual o peor. La diferencia la hace Cristo en nuestra vida. La diferencia la hace Dios en nuestra vida. Porque por nosotros mismos, por nuestros actos, no llegamos ni a la esquina. La verdad es que nosotros, a veces, sin Cristo, sin Dios, no somos nada. Y esa es la diferencia entre tal vez una persona que hoy no está en este lugar, que no está, o que no entendió todavía, que no se encontró con Cristo cara a cara, como te has encontrado hoy, como me he encontrado hoy. Y el tercer nivel de perdón es perdonarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces conozco personas, o a veces me ha pasado, que por haber cometido errores, y que a veces, aunque no estuvo la intención de haber lastimado a alguien, tal vez te cuesta perdonarte a vos mismo. Te cuesta soltar perdón sobre tu misma persona. Creo que es un área, aunque a veces nos puede parecer que es la más fácil y la más difícil. Porque a veces nosotros somos muy críticos con nosotros mismos. No lo decimos personalmente. No voy a decirle, che Diego, mira, te cuento que yo estoy mal y soy... No, no, nosotros nos justificamos. Pero en el cara a cara, delante de un espejo, nos pasa que nosotros tenemos un alto nivel de juicio sobre nuestra misma vida. Y nos cuesta, a veces, soltar perdón sobre cosas en nuestra vida que hemos hecho mal, sobre cosas que no hemos manejado mal. Y de repente hoy pagamos las consecuencias. Con un hijo, con un familiar. Con algún amigo, con algún hermano en Cristo. Y a veces nos cuesta poder encontrarnos y decir, Señor, la verdad que yo necesito perdonar a mí mismo por las cosas que hice mal. Cosas que tal vez hice en el pasado, que en algún momento me arrepentí. Y dije, Señor, ¿por qué cometí estos errores? Y tal vez hoy, a la luz de Cristo, te encontraste con una persona que a vos mismo cuando te miré al espejo te desagradas o te desagrada lo que hiciste. Y dice, Señor, ¿qué es lo que hice? Y decía, ¿cómo puedo meter la pata así? ¿Cómo puedo cometer estos errores? ¿Cómo puedo lastimar a mi esposo de esta forma? ¿Cómo puedo lastimar a mi esposa de esta forma? ¿Cómo puedo lastimar a mis hijos de esta forma? Y a veces nos cuesta dar y nos perdón y reconciliarnos con nosotros mismos. No es una tarea fácil. Y a veces esa es la que tenemos más guardada. A veces esa es la que tenemos más escondida en un último rincón de la casa, con llave, bajo llave o con candados, porque no queremos que nadie la vea. Y son las cosas que nos cuesta reconocer. Hacemos mal. Y aunque tal vez del otro lado, las personas que nos conocen de cerca se dan cuenta de nuestros errores, nosotros a veces no damos cuenta. O los queremos disimular. Y en esta hora, cuando vemos a esta persona, yo un poquito, cuando vi, digo, Señor, había niveles de... Yo lo había escuchado a niveles de perdón, pero cuando entré a ver y decía, Señor, esta persona realmente no solamente vivía con estas condiciones y vivía como Cristo lo hizo, sino que también buscaba afectar a otros. Y había una oportunidad, dice, que este hombre, una de las cosas por las cuales fue conocido fue porque en un momento, en su momento, en su lugar, había tres ladrones que buscaban robarle constantemente. Y en un momento había puesto una guardia y cuando vinieron estos ladrones delante de la guardia, le pidieron comida. En esa oportunidad, no la robaron. Le pidieron comida porque estaba mal custodiada. Y este guardia le dijo, los trató mal, los ofendió y los echó del lugar. Cuando este hombre viene, San Francisco de Asís, se encuentra con este guardia, le pregunta por qué había hecho lo que había hecho, que de esa forma no hubiera actuado Cristo, que vaya a buscarlos, le pida perdón por haberlos tratado mal y que les diga que vengan, que les va la comida que necesitan. Este guardia fue en obediencia, los persiguió, habló con estos hombres y les pidió perdón. Y mientras este guardia iba en camino, este hombre se arrodilló, oró delante de la presencia de Dios y le dijo, Señor, tenés misericordia de estas personas que no te conocen como yo te conozco. Tenés misericordia de estas personas que no han tenido un encuentro con vos como yo lo he tenido. Por favor, Padre, te pido que hagas algo. Y dice que cuando fue el guardia y les pidió perdón y les hizo volver, esta gente arrepentida, volvieron, le pidieron perdón por todas las cosas que habían robado, no solamente eso, sino que al encontrar tal misericordia, se hicieron parte de ese lugar, de ese convento, porque vieron en este hombre la misericordia que a veces a nosotros nos cuesta. Y nos cuesta porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos creemos mejor que los que están afuera. Nos creemos mejor que las personas que no conocen de Cristo. Y eso es porque nos falta misericordia, porque nos falta tener compasión por aquellos que todavía no han conocido a Cristo como nosotros lo conocemos. Si nosotros guardamos rencor, no perdonamos, nos cuesta perdonar a Dios, nos cuesta perdonar a nosotros mismos, nos cuesta perdonar a nosotros. Y a veces, te voy a decir algo, se nota, se nota en nuestra apariencia, en la cara de algunos, cuando viven una vida amargada y en rencor. Cuando les ha costado perdonar, cuando a la vida les jugó una mala pasada que tal vez yo ni tal vez se la merecían, pero la ligaron de arriba, pero pagaron las consecuencias. Y viven una vida amargado, porque tal vez les costó con toda la justificación. Pero en esta noche es necesario que una vez más podamos presentarnos delante de Dios, abrir nuestro corazón realmente y decirle al Señor ¿qué necesitas hacer conmigo? ¿Qué área de mi vida necesitas examinar? ¿Qué llaves, qué puertas es cerrado? Hasta las he disimulado. Pero que hoy necesito que vuelvas a entrar en mi vida y hagas algo en mi corazón. Vos me preguntás ¿qué es el perdón? Porque todo esto por ahí, hay veces que nosotros tenemos algún concepto de perdón. Y si yo te preguntara esta noche a ver ¿qué es lo que es perdón? A ver, decime algo, dírenme algo de ahí, a ver. Soltar. Mi esposa dijo soltar. ¿Alguno más? Olvidar. Olvidar. Está bien. Borrar. Formatear, va a decir. Algún técnico en computación. Ahí el Agustín, Agustín. Formatear, volver atrás, ¿no? ¿Ah? Aliviarte. Puede ser. El verdadero significado del perdón es pasar por alto. Es dejarlo pasar. Pero no termina ahí. No es solamente ¡Oh, le dejo pasar! No, no, no se trata solamente, ¿sí? Me esquivo los flechazos. No, no. No es solamente. La primera parte es liberar. La primera parte es soltar, como decía Gaby. Pero la parte más importante y la parte que nos cuesta es la restauración. Porque el perdonar es soltar, es pasar por alto, pero también es restauración. Imagínate que vos salís de este lugar, justo estaba el auto del vecino, salís, marcha atrás, le pegás y la voyás para golpe, le rompés las dos luces y vos te bajás, el vecino sale, dice, ¿qué pasó? No sé, no lo vi, fue sin querer. Pero discúlpame, la verdad, no tuve la intención. Y el vecino le dice, no te hagas problemas, andá nomás, no hay drama, tengo un BMW, pero bueno, no importa. El vecino te va a decir así, ¿vos dirías así? O sea, pagame, pagame ya. ¿Tenés seguro? No, no tengo seguro. Bueno, pagame, no tengo plata. Bueno, sí, dame el auto. O sea, nosotros exigimos. Y es lo, creo que es lo, lo, tal vez lo, lo que vendría a ser lo normal, ¿no es cierto? Nadie haría que ir a tal vez, bueno, esta vez es problema, me gusta más bollado el auto, ¿no? Andá nomás, la verdad que está bollado este lado, ahora está bollado este, ahora está parejito. No, no, exigiríamos una restauración. Y el perdonar, no solamente implica pasar por alto la ofensa, sino significa restaurar. Y restaurar significa, ¿qué? Volver al estado original, destruir, pero volver al estado original. Vos le pagás, tal vez le decís, bueno, te pago, para que vos realmente arregles el auto, ahora sí lo arregle el problema de él, pero la realidad, el concepto de perdonar, es pasar por alto, pero es volver al estado original las cosas. Y acá es donde se pone más complicado. Acá es donde se nos hace más difícil. Porque, imagínate la persona que más te ha hecho daño. Y nosotros deberíamos crucificarle. La enterremos en el patio acá de la iglesia, y le tiremos todas las piedras que tengamos para tirarle. Y hay personas que no han hecho tanto daño, y no es libre tal vez de hacer este daño. Que tal vez nosotros haríamos esto. Y acá la misericordia del Señor, que no solamente habla de pasar por alto la ofensa, sino de restaurar y devolver el estado original. Y no significa con esto, que tengas que permitir que una persona que te está haciendo daño, te siga haciendo daño. No por eso significa, que tal vez una persona que abusó de vos, le tengas que permitir que abuse de vos nuevamente. No se trata de eso. Se trata de que vos puedas mirarle a cara a cara, y que no tengas ningún problema, y que tal vez haga como que nunca pasó nada. Y eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros exigimos una restauración, pero nos cuesta permitir que Dios haga en nosotros esa restauración, devolver al diseño original. Nosotros queremos una restauración, una restitución de nuestra forma. Nosotros queremos que se pague de una forma que tal vez a veces ni siquiera nosotros mismos somos tratados así por Dios. Señor, esta noche te quiero pedir perdón, ¿no? Porque me la mandé 34 veces. Yo se diría, bueno, déjame que lo piense. La verdad, y ahí esto que venía bastante, ¿viste? ¿Verdad, viste? Gaby, no, Gaby, no. Damián, pues, no. Damián, déjame que lo piense hasta mañana, te dice el Señor, y mañana después de que vea bien, me tome un buen desayuno, veo si te perdón. Nosotros hacemos esto. Y la verdad, ¿cuánto tenemos que aprender todavía? Nos cuesta. Porque, ¿sabes qué? Cuando no perdonamos, los más perjudicados somos nosotros. Hay una cadena que arrastramos, que es la falta de perdón. Que es la falta de sanidad en nuestro corazón. Eso lo venimos arrastrando, arrastrando, arrastrando. Y tal vez por ahí pensás, y vos decís, bueno, lo que pasa es que yo estoy esperando que la otra persona reconozca que me hizo mal. Reconozca que hizo mal las cosas. Y tal vez no puede pasar nunca. Tal vez no va a pasar nunca. Y tal vez te vas a tener que encontrar toda la vida con que vos tenés que volver a ese punto, a ese diseño que Dios te mostró, y decís, Señor, necesito una vez más volver a ese estado original. Hacer como que nada pasó. Dejar esta mochila pesada en tus brazos. ¿Y cuándo perdonamos realmente? Había que estaba yo manejando. ¿Cuándo perdonamos realmente? Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento. Y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. Y la Biblia nos enseña sobre el perdón y sobre el amor en 1 Corintios 13. Y dice que el verdadero amor no lleva a la cuenta del daño. ¿Llevas la cuenta de las cosas que te hace tu esposo? ¿Llevas la cuenta de las cosas que te hace tu esposa? Hay algunas que te vienen que están así. Tienen un abaco. Uno para el día lunes, el día martes y vienen juntando, juntando. Pero te voy a decir, la realidad es que a veces vivimos así. La realidad es que a veces nos cuesta decir, Gaby, te pido perdón. La verdad es que no lo hice bien. Y te voy a decir que en esta noche puedas pensar en qué nivel de perdón estás. ¿Qué te está faltando? ¿Qué áreas de tu vida no le has podido entregar a Dios? Y tal vez vos ser libre. Porque la única persona que se perjudica cuando la perdona sos vos. Porque por ahí no te da bronca que tal esa persona me hizo recontra daño y estás en la calle como si nada. Y vos estás... Yo estoy amargado acá. Me dan ganas de pisar lo que lo piso en auto tres veces. Y este está... ¡Uh! Como si nada. Y es que el perdón no ata a la otra persona. La falta de perdón. La falta de perdón te ata a vos. A la otra persona tal vez ni le importa. Así que en esta noche te quiero animar a que vos te preguntes y digas ¿Qué nivel de perdón estoy? ¿Qué me está faltando? ¿Tener que pedirle perdón a Dios por algo? ¿Tener que pedirle perdón a alguien por algo? No es nada fácil. Ya eso no es nada fácil. Pedirle perdón es más fácil. No porque esta noche yo voy, me hago el canchero y digo bueno Señor te pido perdón porque la verdad me la mandé otra vez. Hice malas cosas, ¿no? Pero levantar el teléfono ir a la casa de alguien que te lastimó que te hizo daño o tal vez cruzarte con el vecino y decirle ¿Cómo está vecino? Buen día y como que viste ¿Cómo está vecino? Cuando se da vuelta le hace no es fácil. Cuando le ves todos los días la cara a tu peor enemigo que se ha convertido que es tu esposa a tu esposo porque las circunstancias te llevaron a guardar un resentimiento tan grande que te cuesta ver la cara que te cuesta ver a los ojos que ya bajes la mirada y haces como que tu vida directamente la manejés en stand-by y te acostumbraste a algo que en esta noche el Señor examina nuestro corazón y la tercera que vos puedas preguntarte realmente qué cosas vos no te has perdonado porque hay equivocaciones que vos cometiste por cabeza dura porque tal vez no escuchaste consejo porque tal vez no seguiste los pasos que Dios te dijo que siguieras porque le hiciste sin querer hiciste un sirvidito y dijiste bueno Señor déjame que esto maneje solo y te fue mal y esa metida de pata te lastimó el orgullo esa metida de pata te lastimó lastimó tu familia porque a veces cuando somos hombres o mujeres que tomamos decisiones y que manejamos dinero y cuando cometemos un error no solo somos perjudicados nosotros no es más también perjudicada a quien nuestra familia si no es una tarea fácil ahora perdón voy a decir te voy a dejar que maneje a las chicas no me está complicado esto te quiero decir tres cosas que no son perdonar y esto para que lo tengas en cuenta perdonar no es negociar no es buscar tu beneficio ¿sabes qué? Gabi te perdono porque estás buscando una conveniencia porque tal vez te conviene mantener las cuentas claras porque tal vez te conviene por dinero porque tal vez te conviene por intimidad eso no es perdonar lo segundo que no es perdonar no es quedar bien delante de la gente y que lo poste en tu facebook en tu instagram acabo de perdonar a mi esposa gloria a Dios no ponen manito así oración un musculito así acabo de perdonar a mi esposo para que tu amiga ponga ay que bueno lo perdonaste contame que te pasó como hiciste contame así algo también lo mismo yo pero así hacemos eso y eso quedar bien delante de la gente no es perdonar eso demuestra orgullo en nosotros eso demuestra falta de de claridad de lo que estamos haciendo y lo tercero que el perdón no es algo que le entregas a alguien porque se lo merece porque tal vez la persona no cambia nunca más y no significa que porque vos le vas a pedir perdón la persona cambia a veces no te ha pasado que en algún momento le has dicho mira Débora te quiero pedir perdón la verdad porque la verdad mira quiero que vos perdones no sé la verdad esta forma no me agrada y así bueno ya con esto yo creo que la Débora nunca más me dice más nada la verdad que la Débora es una santa y al otro día entonces digo pero si a esta hermanita ya le hablé ya le pedí perdón y ya y seguimos y bueno lo es que pasa tal vez no se ha dado cuenta todavía de mi corazón de como yo la perdoné le damos otra oportunidad más y el otro domingo de vuelta el otro lunes y eso genera rencor en nosotros y en un momento tal vez la condición de después es peor después no la quiero ni ver la Débora no la pidieron ni figurita ni la foto en Instagram le cambié la foto ya de perfil no sé viste pero no la queremos ver y eso pasa a veces con nuestra vida yo quiero animarte en esta noche que vos puedas examinar en qué condición está tu corazón en qué condición está tu vida en qué condición estás vos delante de Dios que estás necesitando que Dios examine que venga tu corazón y que cambie tu vida y sabes que cuando el perdón es genuino te voy a decir que no es fácil duele lastima porque muchas veces vamos a tener que entrar como si fuera un allanamiento una patada de esa puerta y voltearla porque nos cuesta la hemos puesto tan segura que no queremos que nadie entre ni el mismo Dios yo quiero animarte en esta hora tal vez esta palabra que pueda dar una reflexión sobre tu vida es que puedas ver en qué condición está tu corazón en qué condición está tu vida en qué condición estás vos delante de Dios qué cosas permitiste que el diablo te mintiera y las mantuviste tapadas y por qué tal vez todavía estás cargando una cruz que no deberías cargar 1 Pedro 5 7 dice echando toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nuestra vida pero nos pasa que hay veces que nos cuesta poder soltar esa carga porque no queremos hacerlo porque el orgullo está por medio porque nuestro carácter está por medio porque sentimos que si tal vez lo hacemos podemos quedar como menos y volver al estado original ni hablar a esta persona no la saludo más y la verdad que te voy a decir que estas cosas yo me desafío a mí porque aunque sea pastor aunque sea supuestamente una persona que pueda ser más entendida que algún otro que esté acá y no porque sea mejor sino porque tal vez mi relación con Dios es distinta no quita que también experimente estas cosas no quita que también a veces me tengan que decir señor Marquito no sea tan cabeza dura deje esto en mis manos no te metas vos no querrás resolverlo vos porque nosotros queremos resolver nuestra forma y nosotros tenemos la metodología de cómo deberé ser perdonar que nos pidan perdón cómo debería pedirme perdón mi esposa cómo debería pedirme perdón mi esposo no es de la forma que él quiera es la forma que yo quiero y a veces lo que ocasionamos es seguir manteniendo esa puerta cerrada y le metemos más llaves más pasadores más trabas e impedimos que Dios pueda entrar y romper esa puerta abrir esa área que está oliendo mal ustedes saben que para que un lugar tenga buen olor tiene que estar ventilado y cuando una puerta está cerrada no tiene ninguna salida no tiene ninguna aireación ¿qué produce? olor mal olor si fuera olor bueno olor light se me tiraste el problema pero mal olor produce y hay cosas que en nuestra vida tiene mal olor hay cosas que en nuestro corazón tienen mal olor yo te quiero animar en esta noche que puedas pedirle al Señor que él examine tu vida una vez más que él examine qué área de tu vida necesitas volver a tener un encuentro con Dios porque hay veces que como hijos de Dios negamos el perdón negamos y nos damos el perdón y al otro día en un momento la Biblia dice y Jesús le dice a sus discípulos mira si tenés que dar la ofrenda ¿qué dice? primero fíjate es más si algo tiene algo contra ti no sé si vos tenés inclusive algo porque nosotros decimos ah bueno Señor yo he hecho la ofrenda pero si otro tiene algo contra mí primero dejá la ofrenda a un costado está bien que ofrendes perfecto pero no me sirve porque la actitud de tu corazón es esto que queremos mostrarnos queremos hacernos ver pero el que ve el corazón que nadie nos pongo en ganas nunca es Dios y que dijo Señor anda deja la ofrenda habla con tu hermano y una vez que hayas restaurado la relación una vez que hayas sanado la relación vení y ponle la ofrenda no es fácil yo quiero que pongas reverencia delante de la presencia de Dios estamos terminando si Esteban ahí en Chile nos pueden ayudar un poquito con la música un poquito más fuerte yo quiero pedirle en esta noche al Espíritu Santo que el ministre tu vida que el ministre tu corazón quiero animarte a que en esta noche puedas pedirle a Dios restauración a tu vida que el Espíritu Santo te muestre si en algún momento has escondido también esta puerta que pensabas que ya no estaba más pero que en realidad está ahí será tal vez con tus padres será tal vez con tu mamá será tal vez con tu esposa con tu esposo con algunos de tus hijos ustedes como hijos tal vez con los papás porque tal vez de repente te lastimaron te fallaron vos tenías una idea de papá y la verdad no es la que vos querés y a veces eso produce en nuestro corazón heridas heridas que no han sido sanas y que eso se demuestra en donde en nuestra conducta se demuestra en nuestro corazón porque no te pones de pie ya estamos terminando pero yo quiero animarte en esta noche que vos puedas pedir al Espíritu Santo que le examine tu vida y si ahí donde estás hay algo en tu vida que necesita ser sanada yo quiero que puedas levantar una de tus manos al cielo que puedas decirle Señor me doy cuenta de mi condición me doy cuenta de que me está costando me doy cuenta de que necesito no solamente encontrar el perdón en vos sino también poder perdonar poder soltar perdón sobre mí mismo porque reconozco que hay cosas que no hice mal que tropecé que fui cabeza dura que fui necio y esas cosas lo único que hice fue lastimar fue limitar que el poder de tu Espíritu Santo pueda operar en mi vida así que en esta noche yo quiero pedirte Espíritu Santo de Dios que puedas estar ministrando que puedas estar sanando Señor que puedas en esta hora revelar a nuestra vida aquellas áreas aquellas puertas que necesitan ser abiertas para que tengan aire el aire de tu Espíritu Santo para que puedan tener un refrigerio algo nuevo algo de parte de Dios en nuestra vida posiblemente somos los mismos si venimos manejándolo de la misma forma si nuestro carácter si nuestro orgullo si la forma en que nos manejamos no es la correcta tenemos que reconciliarnos con Dios tenemos que entregarnos nuevamente pedirle a Dios que Él haga en nosotros yo te quiero pedir que esto es algo personal entre vos y Dios no es algo para la iglesia general es algo para vos y el Señor nadie más pedirle decirle Señor hay algo que está oliendo mal en mi vida hay algo que no he pedido podido soltar perdón hay algo que me está atando que tal vez ha afectado tanto que aún mi salud se ve resentida por esto la falta de perdón aún produce nuestro cuerpo está comprobado por los médicos en esta hora podemos entregar todo al Señor quiero pedirte que vos puedas entregar esto en esta noche decirle Señor hoy necesito sabes que papá examina todas las áreas de mi vida examina cada rincón de mi corazón padre quiero darte total el llavero de mi casa lo dispongo en tus manos padre sana por favor en esta hora Señor no me quede vivir en este lugar sin que tu presencia se haya manifestado en mi vida sin que se haya producido sanidad en mi corazón así que en esta hora ahora delante del Señor pedile decirle Señor no quiero salir esta noche igual si necesito restaurar las cosas con mi esposa con mi esposa dame la oportunidad Señor de poder hacerlo dame la oportunidad de volver las cosas a su estado original en esta noche padre me humillo delante de tu presencia primeramente quiero pedirte perdón a vos porque en algún momento posiblemente papá te he ofendido guardé rencor te pregunté cosas te cuestioné cosas me enojé con vos Señor te recriminé por cosas que tal vez yo cometí errores cosas que no entendí lo segundo padre hoy también le pido perdón a aquellos que me han dañado que me han lastimado aquellas personas que tal vez sin intención pero lo hicieron mi papá mi mamá mis abuelos un amigo que tal vez me jugó una mala pasada me traicionó me clavó una puñalada por la espalda no lo esperaba y lo hizo padre hoy me decido a perdonar me decido a soltar perdón tal vez Señor alguna infidelidad a mi pareja a mi matrimonio algo que tal vez ocasionó que pudiéramos estar lastimados como pareja hoy Señor necesitamos que vos restaures necesitamos volver las cosas al estado original Señor permitimos que una situación lastimara nuestro matrimonio permitimos que una situación lastimara nuestra familia hoy le cerramos la puerta y lo tercero Señor hoy quiero perdonarme a mi mismo por esto por cosas que hice mal por cosas que aprendí mal y no pude dar lo correcto a mi familia quise dar amor pero la realidad es que lastimé quise demostrar cosas buenas pero la realidad es que metí la pata Señor fui desobediente en esta hora te pido que restaure mi vida Señor padre te pido que vuelvas las cosas a su estado original toma control de mi mente de mis pensamientos Señor dejo la justicia en tus manos si hay alguna persona que nos lastimó y que tal vez intentamos sanar nuestro corazón pero que hoy nuestra vida nuestra alma todavía se encuentra cautiva hoy soltamos perdón hoy en obediencia soltamos perdón padre dejo el juicio en tus manos no nos corresponde a nosotros jugar papá dejo esto en tus manos dejo este asunto que me ha lastimado que me ha impedido seguir adelante que me ha quitado la paz en el nombre de Jesús gracias te damos en esta noche Padre Santo gracias te damos gracias ahí mientras estás por unos momentos seguí orando y sabes que quiero que examines tu conducta quiero que examines tu vida quiero que examines la forma en que te estás manejando será que algo que te está demostrando que necesitas ser libre la libertad a veces tiene un precio y el precio es rendir por completo nuestra vida el Señor el precio es rendirnos por completo delante de la presencia de Rey así que en esta noche nos agradecemos Padre por esta palabra gracias Padre por esta oportunidad de poder encontrarnos cara a cara con vos y salir de este lugar libres y sabes que quiero que puedas levantar tus manos el señal de libertad decirle Señor sabes que cuando demostramos nuestras manos cuando levantamos nuestras manos tal vez estamos haciendo un acto de fe y decir Señor nos rendimos a vos una vez más soltando y hoy restaurando la relación nuevamente con vos hoy decidimos Señor caminar en libertad caminar en santidad caminar Señor en rectitud delante de tu presencia y hoy me declaro libre en el nombre poderoso de Jesús hoy me declaro libre hoy me declaro libre así que declaralo con tu boca decir me declaro libre Señor me declaro libre esta atadura me declaro libre esta carga pesada que por muchos años he llevado me declaro libre Señor porque tal vez en mi incredulidad cometí errores en el nombre de Jesús yo he decidido caminar hacia adelante mirándote cara a cara a vos Señor gracias te damos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús gracias gracias amén y amén por unos momentos así permanece delante de la presencia estamos terminando y aunque tal vez no sea el mejor cantante si les puedo permitir un poquito bajar la música hay una canción que conocemos con mi Señor hace mucho tiempo y tal vez no es tan difícil pero dice perdón Jesús perdón perdóname Señor pues sé que débil fui te herí te lastimé perdóname Señor me acuerdo que cuando en un momento oportuno en mi vida tenía una necesidad me ponía y hoy me trataba orando por un momento y le pedí al Señor que le haga algo en esta noche en el medio del corazón de ustedes y yo creo que la palabra de Dios va a seguir afectando esta semana te va a seguir hablando te va a seguir confrontando de aquellos que realmente necesitan y creen una verdadera libertad van a caminar conforme esta palabra en ir y restituir en ir y sanar en ir y volver las cosas a su estabilidad y esta canción decía algo así perdón Jesús perdón perdóname Señor pues sé que débil fui te herí te lastimé perdóname Señor y puedes decirlo así como una oración perdón Jesús perdón perdóname Señor pues sé que débil fui te herí y te lastimé perdóname perdóname me puedo ayudar Gaby perdón Jesús perdón perdóname perdóname Señor pues sé que débil fui 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 te herí y te lastimé perdóname 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 una vez más si estamos terminando decirle con tus palabras perdón Jesús perdón perdón perdóname Señor perdóname pues sé que débil fui te herí y te lastimé perdóname Señor y salvo así el coro más más hoy en tu misericordia quiero descansar sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento en mi corazón en mi corazón en mi corazón me humillo y te pido perdón más hoy en tu misericordia quiero descansar sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón te animas a cantar una vez más con nosotros perdón Jesús perdón si quieres levantarme de tus manos así le decirle perdóname Señor pues sé que débil fui te herí y te lastimé perdóname Señor una vez más le decimos perdón perdón Jesús perdón y si necesitas restaurarte con el Señor hacelo en esta noche perdóname perdóname Señor perdóname Señor pues sé que débil fui te herí y te lastimé perdóname Señor ahora decirle con tus manos levantadas más hoy en tu misericordia quiero descansar sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido y te pido perdón una vez más le decimos todos juntos más hoy en tu misericordia más hoy en tu misericordia quiero descansar sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento con arrepentimiento con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón nos humillamos delante del Padre me humillo y te pido perdón perdón gracias Padre no quiero ser insensible a lo que Dios me está pidiendo y posiblemente tal vez alguno que está en este lugar tal vez ha sido muy lastimado o de repente las circunstancias de la vida te jugaron mal a la pasada y tal vez hoy te está costando tomar esta decisión de pedirle perdón a Dios de pedirte perdón a vos mismo y tal vez pedirle perdón a aquellos que te lastimaron no quiero ser desobediente o desentendido lo que me está pidiendo pero si tenés alguna necesidad puntual y querés pasar me gustaría terminar orando por algunos de ustedes sentite en libertad pero si estás teniendo la necesidad de que Dios haga algo en tu vida en esta noche y pueda sanar tu corazón quiero que por unos momentos podamos abrir este lugar y pedirle a Dios que Él haga un milagro en nuestra vida porque hay veces que la circunstancia nos cuesta por unos momentos manejan todos sus ojos cerrados y se están necesitando que tal vez en esta noche Dios haga algo en tu vida adicional pasa, no tengas vergüenza creo que tal vez muchos de nosotros deberíamos pasar este lugar y quiero pedirte que en esta hora así como estás Jordi que puedas ahí estar delante del Señor así que cerramos todos los ojos por unos momentos quiero la oportunidad para que en esta noche si tenés alguna necesidad puedas pasar acá adelante si pensás que tal vez algo ocasionó que en tu vida hubiera un estancamiento hubiera mal olor yo te pido que seas valiente y puedas pasar en este lugar a veces no estamos haciendo esto tal vez por una cuestión de cuidado de protocolo pero yo te quiero pedir que en esta noche vos puedas estar pasando aquí este lugar y si tal vez encontrás que hay algún área en tu vida que necesita ser sanada por el Señor puedas entregársela está abierto el altar por favor mantén tus ojos cerrados no es la idea avergonzar a nadie por favor tal vez muchos de nosotros deberíamos estar en este lugar porque hay cosas que nos cuestan y puntualmente hay cosas que necesito también yo entregar al Señor así que estamos acá adelante oramos también por aquellos que han pasado y quiero orar quiero que hagamos una oración así que si estás ahí en tu banco estén en tus manos y por favor orá por los que han pasado este lugar amén por favor esto es algo entre entre vos y el Señor pero quiero que así en reverencia puedas hacer un acto de fe de buscar que Dios restaure tu vida de buscar que Dios restaure tu corazón así que ahí con tus manos levantadas si la música puede sonar un poquito de fondo por favor pudieran ponerle un poquito y pudieran pedirle al Señor que en esta hora Él haga algo en sus vidas esto es algo personal con vos y el Señor ¿no? pero queremos tomar este tiempo para orar y mientras estás sonando la música por favor si estás en tu banco ya estamos terminando pero te quiero pedir que puedas tener tu mano para estas personas que han pasado este lugar y que tal vez Dios necesita restaurar y sanar sabes que en nuestra vida hay tantas cosas que necesitan ser restauradas que tal vez hoy es la oportunidad que Dios te está dando para que vos puedas restaurar tu corazón así que en esta noche oramos ¿les parece? y buscamos que Dios haga algo en esta noche amén si puedes subir un poquito más la música este a mí nos estamos orando iglesia te animo que puedas orar por aquellos que están aquí adelante como estar orando y podamos presentar esto al Señor amén y